Morena y exquisita Una morenita, morena de ojos negros, regálame un besito siquiera de recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré Si acaso en el camino me hieren de un balazo, por un tierno suspiro te mandaré un abrazo Si acaso en el camino me llegan a matar, por el último suspiro te mandaré a avisar Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré Morena, morenita, morena y exquisita Tienes unos ojitos que parecen estrellitas Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito siquiera de recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré No sé si volveré, recuerdo de un amor que nunca olvidaré Gracias por ver el video.